Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche o la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdete, perdete, disque Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche o la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perdete, perdete, disque Quiero tenerte muy cerca, mirame Tu socas, verte, quam tome Bésame, bésame, ya te justarele A smiley, cos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche o la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después